Buenas tardes a todos. Me van a permitir que a todos los medios de comunicación que nos están siguiendo de manera telemática que salude, en primer lugar, a los miembros del Consejo de Gobierno que han estado trabajando de una manera muy activa, muy comprometida a lo largo de estos días para intentar buscar soluciones, para intentar amortiguar en gran medida estos tiempos tan complejos que estamos pasando todos a consecuencia de esta gravísima pandemia. Al vicepresidente de la Junta de Andalucía, a Juan Marín, al consejero de Presidencia, saludarlo, por supuesto, al consejero de Hacienda, consejero de Economía y consejera de Empleo que han estado trabajando. Y me van a permitir también, de una manera muy especial, que no solamente salude, sino que agradezca en nombre de todos los andaluces, agradezca la cooperación, la colaboración, la permanente disposición que mantienen, en este caso, los representantes autónomos, representantes empresariales, con el Gobierno de Andalucía en busca de un bien común, que es lo que estamos buscando, evidentemente, todo. Saludar y agradecer al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara. Saludar al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, persona que, como todos saben, también es una asociación nacional, pero que tenemos la suerte de que es andaluz, que conoce la realidad de nuestra tierra como a nadie y que la siente. Y, evidentemente, eso siempre nos ayuda a buscar también fórmulas y soluciones. Y, por supuesto, también al presidente de las Cámaras de Andalucía, querido Javier. Bueno, yo quiero expresar, en primer lugar, la enorme responsabilidad, y lo digo así, la enorme responsabilidad que han mantenido durante todo este tiempo de pandemia, desde el 14 de marzo, los sectores productivos, sectores empresariales y autónomos, a lo largo de estos muchos ya, demasiados meses, donde la pandemia ha continuado con nosotros y donde hemos tenido momentos más álgidos y momentos donde hemos estado un poquito mejor. Pero, en todo momento, tengo que decir que la representación y todos los empresarios, todos los sectores empresariales, todos nuestros autónomos, han actuado con enorme responsabilidad en la lucha contra el COVID-19, asumiendo medidas de materia, medidas higiénicas en sus locales, en sus instalaciones, en sus sistemas productivos, manteniendo distancia de seguridad, poniendo mascarillas, velando, en definitiva, no solamente por los propios trabajadores, sino también, como no puede ser de otra manera, para que los usuarios y los clientes puedan tener el mejor de los servicios. Por tanto, esa responsabilidad de un sistema y de un modelo maduro como es nuestro sistema productivo, hay que agradecerla y hay que ponerla en valor y es lo que quiero hacer en el comienzo de mi intervención. Bueno, es verdad que se ha dicho aquí, estamos enfrentándonos a una situación inédita, absolutamente inédita, no por la intensidad de los momentos que estamos viviendo, nos puede parecer que nos estamos acostumbrando a algo que no nos debería de acostumbrar, como es el hecho de que todas las semanas tengamos la pérdida de vidas humanas como consecuencia de este virus, del COVID-19, como consecuencia de las limitaciones para intentar que la pandemia se siga extendiendo, las propias limitaciones a la propia movilidad, que ha llegado a su máxima expresión con un confinamiento domiciliario que hemos mantenido durante casi 100 días, o las últimas medidas adoptadas en este caso en el ámbito de las comunidades autónomas a las que el Estado nos ha cedido esa posibilidad, esa responsabilidad y la estamos ejerciendo. Y, por tanto, nos estamos enfrentando a una situación inédita a la que tenemos que hacer frente y la tenemos que hacer con la máxima colaboración y la máxima cooperación posible. Creo que lo que nos piden los ciudadanos, lo que nos piden nuestros vecinos, lo que nos pide todo el mundo, toda la sociedad en su conjunto, es que ahora más que nunca, en un momento histórico, difícil y complejo como el que vivimos, podamos cooperar, podamos colaborar, podemos trazar alianzas, por decirlo, en beneficio de todo. Y, por tanto, nosotros desde el 14 de marzo estamos trabajando, mantenemos una relación fluidísima con todos los sectores y, evidentemente, con todos y cada uno de ellos. No es de ahora, sino es desde hace ya muchos meses y la vamos a seguir manteniendo a lo largo de las próximas semanas y mientras dura esta pandemia de una manera mucho más intensa y mucho más periódica. Y nos lleva a que podamos entendernos, podamos acordar, podamos compartir y, a veces, discutir distintas iniciativas y distintas propuestas. Como todos ustedes saben, hemos tenido que tomar medidas. Llevamos tomando medidas durante muchos meses, ¿no?, pero especialmente voy a hacer referencia también a las últimas que hemos tomado, que han sido medidas muy dolorosas, medidas en las que no hemos tenido otra alternativa desde el punto de vista sanitario. Desgraciadamente, todavía no disponemos de esa ansiada vacuna ni de un tratamiento eficaz. Y cuando se nos disparan los contagios, pues tenemos que tomar medidas, como hace el resto de Europa, como hace el resto de Occidente, como hace el resto del mundo, medidas para proteger la salud, para proteger la economía, pero medidas, en definitiva, que van en el camino de la limitación de la movilidad. Y lo hemos hecho, como digo, por proteger la salud, que es uno de los grandes objetivos que compartimos, además, como se ha expresado en el día de hoy, para evitar un colapso en nuestro sistema sanitario de consecuencias imprecisibles para el conjunto de los ciudadanos de Andalucía y también para facilitar algo que lo que creemos profundamente y que es fundamental, la recuperación social y económica de Andalucía y de España. Yo quiero dejar aclaro aquí algo que ha quedado y que ha sido comentado por mis predecesores en el uso de la palabra, que es que no puede haber… A veces se intenta enfrentar dos conceptos que no son posibles de enfrentar, no son antagónicos, sino que son, evidentemente, clarísimamente compatibles, como es la protección de la salud y la protección de nuestro sistema económico, de nuestro sistema productivo, de nuestro sustento económico, de lo que vivimos la inmensa mayoría de los andaluces. Esos dos conceptos no pueden llegar nunca a ser antagónicos, porque nunca lo han sido, sino que son, como digo, complementarios. Ambos están interrelacionados y ambos son los dos objetivos que desde el Gobierno de Andalucía queremos proteger, tomando medidas, como siempre, equilibradas, lo más ponderadamente posible y siempre en contacto directo con los representantes de los sectores productivos. Bueno, estamos trabajando esta mañana, hemos tenido una intensa reunión que quiero destacar, una reunión muy positiva para el conjunto de los miembros del Consejo de Gobierno que hemos estado en ella. Por muchas razones. Muy positiva, evidentemente, por el inmenso conocimiento que tienen los tres de los sectores productivos, de las relaciones, de los problemas en definitiva que están padeciendo cada uno de ellos. Y, por tanto, ese conocimiento tan profundo, al mismo tiempo con una enorme sensatez en cada una de las propuestas, pues nos hace avanzar. Y, además, desde una manera que es como creo que debemos avanzar, desde el rigor, porque no se puede hacer las cosas de otra manera, tenemos que ser muy serios, muy rigurosos, con planteamientos que sean viables. Todo aquello que no sea viable, pues, evidentemente, no tiene cabida en las propuestas, en definitiva, en el trabajo que estamos haciendo para amortiguar la situación de muchos sectores productivos. Y, sobre todo, también lo hemos hecho desde una máxima lealtad. Que yo quiero agradecer esa lealtad institucional y el comprender y entender que tenemos unas limitaciones económicas, unas limitaciones presupuestarias. A veces, no solamente limitaciones presupuestarias, sino que tenemos limitaciones de carácter normativo, tenemos limitaciones de carácter, digamos, de responsabilidad, desde el punto de vista competencial y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, limitaciones en el ámbito económico. Bueno, hemos, desde el Gobierno de Andalucía, en diálogo permanente, constante y directo, como he dicho con estas tres entidades, estamos haciendo, intentando buscar una fórmula que nos permita, previsiblemente no se pueda llegar ni abarcar todo, pero que nos permita llegar al mayor número posible dentro de nuestro sistema productivo en Andalucía de personas que están danificadas como consecuencia de la COVID-19. Y, en eso, pues, hemos puesto en marcha, o estamos intentando poner en marcha, a lo largo de los próximos días, esperemos madurarlo, esperemos concretarlo, poder afinarlo, pero estamos trabajando en la idea de poner en tres ejes de referencia una serie de recursos económicos. Por un lado, sería poner en torno a 215 millones de euros de ayudas directas, que es una cantidad, me parece nada despreciable, una cantidad importante, lo que supone un esfuerzo muy, muy, muy sólido por parte de todos y por parte de la Administración autonómica. En otra línea serían 350 millones de euros en avales, fundamental, creo que juega un papel destacable, ya lo jugó en la primera parte de la pandemia, en la primera etapa de la pandemia, puede y va a jugar un papel fundamental, esos avales fundamentales, para que gran parte de ese tejido productivo pueda sobrevivir, pueda seguir subsistiendo y pueda, en definitiva, superar, ganar tiempo al tiempo y superamos, que entre todos podamos superar esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Y otros 94 millones de euros de ayudas indirectas, ayudas indirectas que son la reducción, básicamente, de impuestos, ¿no?, que eso, sin duda alguna, también contribuye. Estamos hablando de en torno a esos 660 millones de euros en los que vamos a seguir trabajando, profundizando y, como digo, afinando. Y ese es el objetivo que nosotros no hemos marcado en las reuniones que estamos teniendo. Es verdad que todas las decisiones que tomamos son decisiones complejas y, en un momento, además, tremendamente complejo, que, además, cambia de escenario cada día, con lo cual, trabajamos con un escenario y esas previsiones muchas veces se nos quedan pequeñas o se tienen que modificar como consecuencia de la COVID-19 y de su situación en cada una de las ocho provincias de Andalucía y en el conjunto de España. Pero creo que la fórmula que hemos adoptado, que es la fórmula del diálogo, la fórmula de la cooperación, la fórmula de multiplicar los esfuerzos, creo que es la más sensata, la más rigurosa y, sin duda alguna, la que puede generar mejores beneficios para Andalucía. Estas medidas tienen que ayudar, que van ahí en muchas líneas, ¿no? Se han hablado aquí, a pagar al alquiler, a mantener la actividad, a compensar la caída de ingresos. Vamos a trabajar a lo largo de los próximos días para ver si podemos afinar esas medidas que pueden ser de muchas maneras, pero todas van y todas redundan en beneficio, en definitiva, de los que lo están pasando mal. Pero no lo podemos hacer solos. Yo quiero incidir en algo que nos parece importante. Toda ayuda es poca y necesitamos, para que esta ayuda sea más amplia y más extensa y llegue a más rincones de nuestra tierra y a más beneficiados, necesitamos la cooperación y la colaboración del resto de administraciones. El Gobierno de la Nación tiene y debe de jugar un papel destacable y, además, estamos dispuestos, como no puede ser de otra manera, a trabajar conjuntamente con ello, pero también las otras administraciones, como son las propias diputaciones provinciales y los ayuntamientos, que tienen, como todos ustedes saben, un marco también normativo y, sobre todo, tienen también un ámbito, en el ámbito fiscal, el ámbito fiscal local, donde tributan las empresas, donde tributan los autónomos y donde también pueden cooperar, pueden colaborar a amortiguar el severo golpe que está generando la pandemia en todos y cada uno de ellos. Estamos convencidos que, desde el diálogo, como vamos a practicar y como seguimos practicando en los próximos días, podamos llegar a un acuerdo que se convierta en un instrumento, que lo que buscamos es que sea un instrumento útil para todas esas personas que lo están pasando francamente mal en estos momentos. Y hacerlo, además, como digo, desde el máximo realismo, desde el máximo rigor, no se pretende, evidentemente, vender ninguna moto, sino saber hasta dónde podemos llegar e intentar estirar el euro al máximo posible para que llegue a todo el mundo. La capacidad multiplicadora que puede tener esta iniciativa, si la sumamos a la del Estado y la sumamos a la de las corporaciones locales, puede ser intensa. Por eso, desde aquí invito, y como ya hice en esta misma semana, con los alcaldes de capitales de provincia, como también el vicepresidente está haciendo en diálogo permanente y constante con la Federación Andaluz, en municipio y provincia, a que juntos podamos avanzar más rápido y podamos llegar más lejos. En definitiva, por no extenderme más, creo que hoy ha sido una reunión sumamente positiva. Creo que estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos hacerlas en el momento que debemos de hacerlas. Y eso demuestra que tenemos una sociedad civil muy madura, representada por tres personas con un alto desarrollo de representatividad y con una vasta experiencia en, precisamente, buscar soluciones a problemas, que no siempre es fácil. Y, al mismo tiempo, creo que desde el Gobierno andaluz estamos poniendo todo lo que tenemos o todo lo que podemos. Nos gustaría, evidentemente, poner más recursos, nos gustaría poner más medios, pero tenemos limitaciones y limitaciones que son, como todo el mundo sabe, de carácter presupuestario. Vamos a seguir trabajando a lo largo de los próximos días y yo estoy convencido, por el propio clima que hemos tenido en estas casi dos horas de reunión, yo estoy convencido que hay flecos, hay matices, pero estoy convencido que podemos llegar a un acuerdo que puede ser, como digo, muy satisfactorio, no para el Gobierno de Andalucía, no para las tres importantes instituciones aquí representadas, sino yo creo que beneficioso para el conjunto de los andaluces. De esta pandemia vamos a salir, como hemos salido de tantas y tantas cosas en Andalucía y en España, y lo haremos del único camino que se puede salir de este tipo de crisis, tan dura y tan compleja. Vamos a salir juntos, porque solo se puede caminar juntos y solo podemos salir juntos. Y creo que ese es el ejemplo que queremos poner encima de la mesa, ese es el esfuerzo de diálogo que se está haciendo aquí. Y concluyo como empecé, agradeciendo, teniendo la suerte, y lo digo como presidente de todos los andaluces, agradeciendo el enorme compromiso, el enorme esfuerzo y la enorme voluntad que están poniendo todos y cada uno de ellos, sin los cuales no sería posible, no sería posible el poder avanzar en estos momentos tan complejos en soluciones o en posibles soluciones para nuestros autónomos, para nuestra pequeña y mediana empresa, para todos ellos. Casi 660 millones de euros, pero que estoy convencido, convencido, estoy convencido de que tanto la Administración y la del Estado como la Administración local van a meter también el hombro y podamos multiplicar no solo el impacto de esta cifra, sino también el impacto, digamos, real de todas y cada una de las actuaciones. Si todos ponemos un granito de arena, como digo, podremos aliviar en gran parte, no en todo, pero en gran parte aliviar la gravísima situación por la que atraviesa sectores a los que apreciamos, a los que valoramos y que son importantísimos para el presente y para el futuro de Andalucía. Así que muchas gracias a los tres. Seguimos dialogando, seguimos hablando y seguiremos trasladando a los medios de comunicación todos y cada uno de los avances que vayamos desarrollando a lo largo de los próximos días. Muchas gracias a todos.